Poner fin a la violencia feminicida en México tomará mucho tiempo. Este delito prevalece porque tenemos un sistema legal que está inclinado hacia la impunidad. Exijamos a los políticos, como lo hemos visto en fechas recientes, que hagan a un lado sus intereses. Pareciera que solo les importa maquillar las cifras de feminicidios cuando la realidad es que la vida de miles de mujeres está en peligro. De una vez por todas debemos impulsar un cambio de la cultura patriarcal que frecuentemente normaliza la violencia intrafamiliar. Hay mujeres que hoy se sienten temerosas de poner un pie en la calle ante el inminente riesgo de resultar violentadas o simple y sencillamente desaparecer. Las cifras son escalofriantes. Tan solo durante el primer trimestre de este año 2022, 862 mujeres fueron asesinadas en nuestro país. De ese total, 234 casos, esto es un 27%, se tipificaron como feminicidios, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí en Nuevo León, de enero a abril de este año 2022, existen 48 carpetas correspondientes a casos de feminicidios. Eran hijas, madres, estudiantes. En muchos casos, el asesino es un hombre al que conocían. Y los autores de estos crímenes están en absoluta impunidad. Acá en Nuevo León, con todo y la urgencia del gobernador para dar carpetazo y no perder tantos likes, la Fiscalía General de Justicia se está viendo cada vez peor en el manejo del caso Devany. Los errores y omisiones que ya les costaron el cargo a dos fiscales especializados han sido mayúsculos. No dan pie con bola. Ahora admiten que fueron cinco los vehículos que ingresaron al motel Nueva Castilla minutos después de que a Devany se le vio en el lugar y que ya interrogaron a los conductores de esos automóviles. La Fiscalía advierte que los empleados del motel Nueva Castilla mintieron en su declaración inicial. Con ello, la Fiscalía está abriendo la puerta a una nueva hipótesis que contrasta con aquella teoría del accidente que tanto impulsaron en un principio. Según las autoridades, ya recabaron declaración del organizador de la fiesta en la Quinta Diamante, así como de algunas personas que ahí estuvieron presentes. Hay videos, según dicen, en los que aparece Devany, pero bueno, ¿por qué no los han dado a conocer? La ex titular de la Secretaría de la Mujer del Gobierno Estatal, Alicia Leal, dijo que la investigación no debe omitir el contexto de los reportes de redes de trata de personas que operan en esta misma zona de Quintas y Moteles, justo ahí donde desapareció y en donde encontraron el cuerpo de Devany. Mario Escobar dice tener los resultados de una segunda autopsia realizada por un médico certificado amigo de su familia y que el dictamen de esta segunda autopsia es muy diferente al que presentó la Fiscalía. La causa de muerte no coincide. Para Mario Escobar, su hija Devany fue víctima de un feminicidio. ¿Algún día vamos a saber la verdad o dejaremos que Netflix se encargue? Soy Gregorio Martínez. Más allá de la noticia, nos vemos y nos escuchamos. Aquí en Posta. ¡Gracias!